Cuba Información El nuevo secretario general de la OTAN y antiguo primer ministro de Noruega, el laborista Jim Stoltenberg, representa la evolución política más apreciada por Washington. Al igual que uno de sus antecesores en el cargo, el español Javier Solana, ha llegado al máximo cargo en la Alianza Atlántica desde sus iniciales posiciones anti-OTAN. En 1973, Stoltenberg lanzaba piedras contra la Embajada de Estados Unidos en protesta contra la Guerra de Vietnam y en 1985 era jefe de la juventud laborista que planteaba la salida de Noruega de la OTAN. En su relación con Cuba, se da el mismo paralelismo entre Solana y Stoltenberg. Javier Solana, siendo ministro de Exteriores en el gobierno español de Felipe González, encargó y financió, junto al gobierno de Estados Unidos, la creación en Madrid de la revista Encuentro de la Cultura Cubana, una operación de guerra cultural contra la Revolución Cubana que hoy sigue operando con subvenciones también de España y de Estados Unidos bajo los nombres Diario de Cuba y Cuba Encuentro. Por su lado, el gobierno de Jim Stoltenberg patrocinó en Noruega varios eventos de la Contrarrevolución Cubana y en mayo de este mismo año invitó a la bloguera cubana contrarrevolucionaria y proestadounidense Johanny Sánchez al llamado Oslo Freedom Forum. El de Javier Solana y Jim Stoltenberg es, sin duda, uno de los perfiles políticos más deseados por el gobierno de Estados Unidos, es de los transfugas ideológicos que consiguen no ya su paso a formaciones de derechas, sino la derechización completa de sus organizaciones anteprogresistas. Transfugas para los que es imprescindible, como método de demostración de su peligro político, apoyar a la Casa Blanca y al gran poder mediático en la desestabilización de la Revolución Cubana y de otros procesos populares de América Latina.